Hola amigos, soy Ángel Gutiérrez y os traigo un nuevo vídeo sobre Windows y el PC. Hoy voy a explicar cómo poner derecho un vídeo que se ha quedado torcido y que hayas grabado con tu móvil, una cámara o cualquier otro dispositivo. Entra en un navegador cualquiera, por ejemplo en Chrome, y escribe esta dirección que incluyo abajo en la descripción del vídeo. Esta es la página del programa con la que vamos a poner derecho el vídeo. Aquí debe haber un enlace como este que se llama Download Movie Rotator, que es el nombre del programa. Pincha en él. Empezará a descargarse y no debe tardar mucho porque es muy pequeño. Cuando acabe ve a la carpeta donde se haya descargado y ejecuta su instalador. Si tienes Google Chrome, pincha en esta flecha y elige Abril. Si hace falta, confirma que se ejecute el instalador. Ya puedes cerrar la ventana del navegador. Y en la primera pantalla de instalación pulsa Next. Acepta las condiciones. Después pulsa Next otra vez. Una vez más Next. Otra vez. Marca la casilla esta para que se crea un acceso directo en el escritorio de Windows y confirma con Next. Y después pulsa Install. Y acaba con Finish. El programa se abrirá él solo, pero ves que se crea un acceso directo en el escritorio de Windows para poder usarlo cuando tú quieras. Es un programa muy sencillo. Para elegir el vídeo que está torcido, pulsa en este botón de aquí. Y se abre un explorador de carpetas de Windows. Con él ve a la carpeta donde esté tu vídeo. En mi caso está en la carpeta Documentos. Y haz doble clic en él. Aquí se ve una previsualización. Puedes pararla pulsando aquí en el botón de pausa. Y después es simplemente elegir para qué lado lo quieres girar para que se quede derecho. En mi caso es aquí. Y como ves ahora ya está derecho. En tu caso podría ser girarlo hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. O puede que tuvieras que girarlo varias veces. Ves que el vídeo se va girando y la idea es ponerlo derecho. Cuando termines pulsa este botón de Salvar. Vuelvo para hacerte el explorador de carpetas de Windows. Y después aquí abajo indica el nombre que quieras. Por ejemplo, Vacaciones, que era el nombre del vídeo en mi caso. Derecho porque ya está derecho. Evidentemente pone el nombre tú que quieras. Y pulsa Guardar. El programa es bastante rápido pero puede tardar un poquito si el vídeo es muy grande. Ves aquí el progreso. Y si quieres puedes añadir más vídeos siguiendo los mismos pasos que acabas de ver. Se irán procesando en el orden en que los vayas añadiendo. Cuando termine verás aquí completo. Y ahora si quieres revisa el vídeo. Vuelve a entrar en la carpeta donde esté el vídeo. En tu caso. Y ve el resultado con el vídeo ya derecho. Ves que ya no está torcido. Y que ha sido muy fácil y muy rápido ponerlo derecho. Ya puedes cerrar esta ventana. Esta también. Y cierra también el programa. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo suscríbete a mi canal. Haz me gusta y deja los comentarios que quieras. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.